Arriba la palma, arriba, 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 ¡eh! Cuando pienses que el amor se ha olvidado de que estás ahí Vuela, vuela, con tu imaginación Y si no puedes ser feliz, no te rindes, puedes ocurrir Vuela, vuela, con tu imaginación Volando encontrarás un mundo nuevo Solo déjate elevar Y vuela, vuela, no te hace falta equipaje Vuela, 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 también con tu imaginación Vuela, vuela, verás que todo es posible Vuela, 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 despierta tu mente Si estás solo en un rincón Y la tristeza entre tu corazón Vuela, vuela, con tu imaginación Y si andas buscando un lugar Donde el cielo se une con el mar Vuela, 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 con tu imaginación Volando encontrarás un mundo nuevo Solo déjate elevar Y vuela, vuela, no te hace falta equipaje Vuela, 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 nadie controla tu imaginación Vuela, vuela, verás que todo es posible Vuela, 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 despierta tu mente Volando encontrarás un mundo nuevo Solo déjate elevar Y vuela, 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 no te hace falta equipaje Vuela, 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 nadie controla tu imagen Vuela, vuela, verás que todo es posible Vuela, 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 despierta tu mente Vuela, 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 despierta tu mente Vuela, 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 despierta tu mente ¡Qué buenos los reyes del cuarteto que hace grillo! ¿Cómo andan? Esperá que los debes a los chicos y ven y te sumate, ven y te hola ¿Cómo andan chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos